Yo, bueno, pues la definición un poco clásica de lo que es de... no es de nadie, pero es de todos al mismo tiempo, y lo contrapondría un poco a la unidad, porque yo sí que pienso también en bastante la autonomía y la dispersión, es decir, cómo podemos, desde lo disperso, estar coordinados de una manera espontánea y emergente hacia un bien común, un objetivo común, ¿no? Entonces, quizá desde ahí entender, desde la lógica de redes y de los enjambres, cómo se puede estar sin estar siempre y cómo se puede estar vinculado a algo que te sobrepase, que cuando te combinas con las otras piezas del sistema llegas a un nivel que es superior a la suma de sus partes, ¿no? Gracias por ver el video.